Eeeh Eeeh Pues que hablaria bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo blog En el que hoy vamos a hablar Sobre las novedades de modo carrera, si Hace una semana hablamos sobre todos los errores O la gran mayoría de errores Que tenia modo carrera en fifa 18 Y hoy vamos a hablar de las novedades que me gustaría que tuviese modo carrera en fifa 19 De esta lista, vale, aun no han salido las novedades oficiales No se cuanto saldrán, no creo que le quede mucho Pero bueno de esta lista que voy a nombrar ahora Seguramente, eeeh No haya ninguna Seguramente no haya ninguna porque a EA Sports Le gusta el dinero, a EA Sports le gusta el dinero Le gusta Ultimate Team que tiene FIFA Points Que la gente se deja dinero y no le gusta Innovar en modo carrera, para que, para que Dos detallitos y va que chuta Bueno Vamos con las novedades, vale Se podría decir que lo dividido en diferentes Apartados Si, se podría decir que si Y vamos a comenzar con el mercado El mercado, el mercado Hablamos en el anterior episodio de Una principal Transferencia, digamos Un tipo de transferencia Que había desaparecido en FIFA 18 Pues por arte de magia Porque estaba bugueada en FIFA 17 Y en vez de arreglarlo para FIFA 18 Lo que hicieron fue quitarlo Y si, estamos hablando de la cesión con opción de compra Por favor tío Que vuelva la cesión con opción de compra Es que Es que es algo que existe en la vida real Que lo usan muchísimos equipos Muchísimos clubes Utilizan la cesión con opción de compra en la vida real Antes se podía usar en FIFA Y ahora no Desapareció en FIFA 18 Y espero que vuelva, espero que regrese En FIFA 19 Porque la cesión con opción de compra Sobre todo para equipos de nivel medio Y medio tirando abajo Es clave Es clave tío, es clave Imaginaos un Betis Imaginaos un modo carrera con el Betis este año Que está haciendo Está haciéndose un equipazo Y pillamos un jugador así No sé, un jugador que está así deslumbrando No sé Un Malcom de la vida tío Es que Malcom está cogido Jerry Mina, tío Pillamos cedido a Jerry Mina del Barça Si no se va Que tiene toda la pinta Y lo pillamos cedido con opción de compra Con la progresión que tiene Pues acabaría teniendo bastante media Y lo ficharíamos barato Con el precio inicial Antes de la cesión Sería la hostia tío Sería la hostia Yo os he puesto ahora el ejemplo Del Betis y Jerry Mina Como podría haber puesto cualquier otro equipo Y cualquier otro jugador joven con progresión Esa es una de las principales novedades Que espero que tenga FIFA 19 Y realmente no es novedad Es recuperar algo que habían quitado En fin Otra de las cosas dentro de las transferencias Es el hecho de poder comprar a un jugador Y dejar a ese jugador cedido en ese equipo Real Madrid, Vinicius Real Madrid también Rodrigo No hace falta más Os acabo de decir dos jugadores Va sobradísimo Va sobradísimo tío Dos jugadores Vinicius y Rodrigo Que el Madrid ha fichado Al Flamengo y a la Santos Y que ha dejado cedido Primero a Vinicius en el Flamengo Vinicius está en el Madrid Y ahora está Rodrigo Sigue cedido en el Santos Después de que el Madrid ya haya hecho oficial su vistaje Y de que sea ya jugador del Madrid El jugador del Madrid Pero ha continuado cedido en el equipo en el que estaba ¿Por qué no existe la compra concesión en el propio club? En FIFA No lo sé Es un misterio sin resolver Otro 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 Otra cosita nueva Que se podría incluir Dentro de las transferencias Y dentro de FIFA 19 Es el hecho de vender a jugadores A los que acabas de fichar O acabas de recuperarte una cesión O que acabas de fichar tío Si tú fichas a un jugador gratis Lo puedes vender automáticamente ¿Por qué no? Puedes venderlo ¿Por qué en el FIFA no se puede hacer? Caso de Eso no da la limpa Caso de Caso de Demichelis Ficha Por el Atlético de Madrid Si no me equivoco Gratis Vale, acaba A ver, si no recuerdo mal Creo que los equipos harán estos, eh Ficha gratis Por el Atlético de Madrid Después de acabar con un trato con el Málaga Y el City lo ficha por 5 millones El Atlético de Madrid Creo que era así Si no me equivoco con los clubes Creo que era así Y eso Todo el mismo mercado A la semana o así Fue el fichaje de Demichelis por el City Después de haber fichado Por el Atlético de Madrid Es así Puede ocurrir en la vida real Igual que ahora se está hablando De que Reina podría ir al Chelsea Y no, y acaba de fichar por el Milan Gratis Pues oye, pues puede ocurrir ¿Por qué no? Es algo que se puede hacer Que puede ocurrir Y mira, con un traspaso Es raro que ocurra, ¿vale? Ha ocurrido pocas veces en la historia Pero Puede ocurrir, puede ocurrir Se puede hacer, ¿vale? Pero, y por qué no una cesión ¿Por qué no puedes ceder un jugador Al que acabas de fichar? Estamos tontos Es que no lo entiendo EA Sports No os entiendo De verdad, no os entiendo Pásale la nota Ahí está el crack Y de verdad, no entiendo No entiendo Por qué no existe La posibilidad de ceder a un jugador Al que acabas de fichar Es una tontería Una estupidez ¿Qué más? Cláusulas Cláusulas, por favor Meted más cláusulas, tío Bueno, a ver Tampoco nos podemos quejar mucho, ¿no? Este año no han incluido La cláusula de rescisión Han incluido La cláusula de venta futura Pero pueden incluir más Pueden incluir más cláusulas No es así Es una realidad Y se podrían incluir más cláusulas ¿Cómo cuáles? Pues una cláusula de recompra La cláusula de recompra Yo la veo muy clave La cláusula de recompra A mí me parece una cláusula Bastante interesante Aunque realmente Las circunstancias En las que estamos Que en cualquier momento Puedes ver En cualquier página El potencial de un jugador Realmente no te sirve tanto Pero Igualmente Nunca está de más Sería un añadido más La cláusula de recompra Por ejemplo Y podría estar En FIFA 19 ¿No? Vayamos ahora Al tema presupuestos Sí, el tema presupuestos ¿Qué pasa con los presupuestos? Pues que Tú guardas 100 millones Estás una temporada Sin gastar 100 millones Y esos 100 millones Desaparecen Por la tela de magia Y la próxima temporada Te ponen un presupuesto nuevo Con 120 140 160 Los que sean No me parece mal No me parece mal Pero me parecería mejor Que el presupuesto Se mantuviese Y que al comienzo De la temporada Pues te diesen un plus Que te diesen algo más Añadido A ese presupuesto Que ya conservas De la temporada anterior No que el presupuesto desaparezca Y de repente Te aparece un presupuesto nuevo En la siguiente temporada ¿No? Es que no me parece normal Tío Porque por ejemplo Con River Superliga latinoamericana Hemos acabado con 5 millones Creo o algo así Y en la segunda temporada Hemos empezado con 12 Tío Solo me han dado 7 millones más No es que me hayan dado 7 millones más Es que empezamos con 12 Pero si en cambio Tuviese esos 5 Que mantenía Más los 12 Tendría 17 Y no los 12 Que tengo previos Con equipos grandes A lo mejor no se notan tanto Pero con equipos pequeños Medios Como decía antes Niveles medio Bajo y tal Si que se notaría mucho El esto de mantener Presupuesto Y que te den un añadido Al comenzar la nueva temporada Otra opción Otra opción no Otra novedad Y yo creo que es algo Necesario En serio Esto ya Es que No sé Ajustar los presupuestos A la realidad Tío Ajustar los malditos Presupuestos A la realidad Tío Hizo Hizo modo carrera Con la Juventus Si Por el castondeo E intenta fichar a Cristiano No se puede fichar a Cristiano Ronaldo Tienes que vender varios jugadores Para poder fichar a Cristiano Ronaldo Tiene que sonar ese En serio En serio No tienes otro momento Tío Para estar con el pitito ahí O que Eso Hizo modo carrera Con la Juventus Intenta fichar a Cristiano Ronaldo Y es imposible Tienes que vender a varios jugadores Y te puedes olvidar De fichar a nadie más Para el equipo Los equipos de Manchester Han estado gastando 300 millones cada verano Y el presupuesto que tendrá Pues será de ciento y pico Tío Es que Los presupuestos No están ajustados a la realidad Y en la realidad Un equipo de esos Tiene 300 millones Para gastar en un verano Es así Es una realidad ahora mismo El Barça mismo Tiene 300 millones Para gastar Se ha gastado 160 en Coutinho 140 en Dembélé Con variables Vale Pero se los ha gastado Se los ha gastado Se ha gastado ahora Otros 40 en Malcom Prácticamente 300 millones Por temporada Tiene para gastar Y en el juego Tenemos ciento y pico Y la verdad es que no Es que no te da para nada Es que ahora mismo Con 100 millones No haces nada En la vida real Haces un fichaje quizá Dos Si son baratos Es así Es así Es triste Pero es la realidad Otra novedad Es que faltan Varias competiciones En el juego Y si me diréis Este año está La Champions Y la Europa League A ver Eso no soluciona nada Porque ya estaban Realmente en modo carrera Ya estaban No No es ninguna novedad Es que La Champions Y la Europa League No son ninguna Ninguna novedad En Ultimate Team Ya ponían cartas A la Champions Y de la Europa League Y en modo carrera Ya estaba la Champions Y ya estaba la Europa League Estaban sin licencias Sin licencias Sí, pero estaban Realmente Esto no va a solucionar nada ¿Vale? Esto no va a arreglar nada No va a ser aquí Ninguna maravilla Vaya A Champions y a la Europa League Son competiciones En las que ya estaban Licenciados o no No creo que haya mucha diferencia La cosa es que Hay competiciones Sin licenciar ¿Vale? El año pasado Bueno, FIFA 18 La Champions y la Europa League Por ejemplo No están licenciadas ¿Y por qué no están El Mundial de Clubes? ¿Por qué no tienen licencia? Pues no tiene sentido Que sea eso Porque La Champions y la Europa League Tampoco tenían licencia ¿Por qué no están El Mundial de Clubes? ¿Por qué no está La Copa Oro? ¿Por qué no está La Copa África? ¿Por qué no está La Copa de Asia? Son cosas que no se entienden Es que Son cosas que no se entienden Tío La Champions La Conca Champions Creo que se llama Tampoco está ¿Por qué no está La Conca Champions? ¿O por qué no está La Champions Oseática? Son competiciones En las que FIFA Seguramente no tenga licencia Pero tampoco tenía licencia De la Champions Ni de la Europa League Y bien que estaban Que alguien me explique Por qué Estas competiciones No están Sobre todo El Mundial de Clubes Tío Si además El Mundial de Clubes Es de la FIFA El Mundial de Clubes Es de la FIFA ¿Por qué no está En el FIFA? Son cosas que No tienen mucho sentido Nos vamos a meter un poco En el tema filiales Tema Tema filial Tema cantera Todo ese tema ¿Por qué no se puede buscar Un ojeador de 5-5? Cuando digo 5-5 5 estrellas Secretario 5 estrellas Experiencia ¿Por qué no se puede buscar Directamente un ojeador así? ¿Por qué tienes que estar Contratando otros ojeadores Despidiéndolos Contratando otros Y así hasta encontrar Un ojeador perfecto? ¿Por qué tienes que estar Haciendo todo esto Que conlleva un gasto De tiempo y dinero? Cuando Podrían Meter un buscador Tío Y en ese buscador Tú pones 5-5 Y si en ese momento No hay ninguno Pues Que los vayan actualizando Cada poco tiempo Pero no es normal Tío Es que no es normal No es normal Que tengas que estar Fictando ojeadores Despidiéndolos Volviendo a contratar Ojeadores nuevos Y así Todo el rato Hasta encontrar Ojeadores perfectos Es que Sports Es que no hay Que nos entienda Es que no hay Que nos entienda Tío No entiendo Por qué hacen eso Tío En 2018 Que tengas que estar Haciendo eso Para conseguir Un ojeador perfecto Tío Pones otro método Tío Es que El que yo acabo De decir Tío Ponéis un buscador Y que ese buscador Pues se vaya actualizando Y si en un momento Dado No hay un ojeador perfecto Pues esperas un poco Esperas una semana Dos semanas Un mes Hasta que aparezca uno nuevo Y uno que sea perfecto Pero tío No sé Es que hacen las cosas mal Tío Y mira que eso No creo que sea Nada complicado Pero Es que es increíble Y otra cosa De los filiales Es que No sé a qué Están esperando Para hacer un equipo filial En condiciones No el filial que hay ahora Que hay también Los jugadores Que fichan Los informes Del ojeador No, no Un filial en condiciones Con su equipo Con su plantilla De veintipico jugadores De treinta y pico De cuarenta y pico Los que sean Y con su liga Una liga de filiales Tío En España por ejemplo No existe la liga de filiales Y los filiales Pues juegan En En segunda división La mayoría La verdad En segunda división Creo que este año No va a jugar ningún equipo Juegan con el resto de clubes Con el resto de clubes De España Pero En Inglaterra Existe la liga sub-21 Si no me equivoco Sub-21 o sub-20 No sé qué es El equipo sub-20 De cada uno de los equipos De primera división En Italia Está la liga primavera Que es lo mismo Creo que es un equipo sub-20 O sub-21 Lo que sea Tío Metedlo en el FIFA El FIFA Tira mucho a la Premier Tío Pues copiadle eso A la Premier Meted la liga de filiales Y aunque tú no puedas Controlar ese equipo Pues bueno Por lo menos Ves a los jugadores Que tienes en el filial Decides si subirlos Al primer equipo Si bajarlos Porque igual que puedes Subir a un jugador Lo puedes bajar Al segundo equipo Eso es así Es una realidad De hecho el United Mourinho muchas veces Ha bajado Jugadores al equipo Al equipo sub-20 O sub-21 ¿Por qué no existe esto En FIFA Tío No creo que sea tan complicado Y así puedes seguir La progresión de tu equipo De tu equipo filial Quiero decir Puedes ver Qué tal le va en la liga También la Champions Juvenil Tío La Jouth League La UEFA Jouth League Y ahora que van a tener Licencia de la Champions Y de la Europa League Podrían poner también La UEFA Jouth League En la que juegan Los equipos filiales No sé tío Bueno La UEFA Jouth League Creo que es para No la verdad es que No sé para qué es Sub-20 Sub-20 No sé seguro Sub-20 o sub-21 Tío Por ahí andará En fin Son cosas Que se pueden hacer Se pueden hacer Muchas cosas Con el equipo filial Y no se hacen Pues porque No les da la gana Tío No les da la gana Tío No les da dinero No hay FIFA Points No hay dinero No hay dinero Para ir a sports Por todas estas cosas En fin Así en resumen Yo creo que Estos son todas las novedades Que pondría O que haría Para FIFA 19 No mira Se me ha olvidado Una tío Ya que estaba ahora Con el tema De las animaciones Y tal En FIFA 18 Mira pues no han estado mal Tampoco nos vamos a quejar Es un añadido más Si que es verdad Que hay veces Que se pierde demasiado tiempo Con eso Pero bueno Ya que han empezado Con el tema de animaciones Y tal Pues podrían hacer Gadas de premios En condiciones Los sorteos De las Champions Y tal En condiciones Creo que Creo escuchar a Mario Creí escuchar a Mario El otro día Decir que había sorteado La Europa League Oye pues hay sorteos Tío pues eso molaría Que está sacando la bola Ahí viendo el sorteo Oye eso molaría Tío molaría bastante Y si es verdad que está Pues Pues bien Pues muy bien Pues ole Pues eso Gadas de premios Sorteos Presentaciones De los jugadores Y por supuesto Las maravillosas Ruedas de prensa Tío Cada vez que tienes Un partido Te mandan el mensajito De las ruedas de prensa Tío Para decir una tontería Que va a salir ahí En la noticia ¿Qué tontería? Es que va a salir Una tontería En la noticia Es que no va a salir Nada Tío No va a salir Nada importante Pero si las ruedas De prensa Estuviesen bien Ruedas de prensa En directo En la que eliges Una opción Como si fuese El camino Con Alex Hunter Pues molaría Molaría muchísimo Tío Molaría muchísimo Y estoy deseando Que lo hagan algún día Estoy seguro Que lo van a hacer Eso no No creo que sea tan complicado Es llevar Todas las mecánicas Esas el camino De las ruedas de prensa De Alex Hunter Cuando acaba un partido Al modo carrera A la rueda de prensa Anterior a un partido Incluso posterior A ese mismo partido En fin Son cosas que podrían hacer No sé si las van a hacer Os he comentado Bastante novedades Podéis dejarme la vuestra También abajo en comentarios Y a mí me gustaría Sobre todo Tío La liga de filiales Molaría mucho Todas las transferencias Que os he dicho Tío El hecho de la cesión Con opción de compra De poder ceder Jugadores en la misma temporada Que los fichas O de comprar Y dejar cedido A un jugador En ese mismo equipo Son cosas Muy necesarias Y que nos vendría muy bien Sobre todo Para el modo carrera ¿No? El resto Pues bueno Pues hay algunas que Que pueden estar bien Lo de las filiales A mí me gustaría muchísimo Tío Que arreglasen eso Tío Sobre todo el tema De los ojeadores Tío Buscar Un ojeador bueno Tío Es que se hace muy pesado Y una liga de filiales Molaría Molaría Me he dado cuenta Revisando el video De que se me olvidó Nombrar La novedad Más importante Que yo incluiría En el modo carrera De FIFA 19 Y es La simulación visual De verdad Para cuando La simulación visual Tío Que estaba En los FIFA antiguos FIFA 10 FIFA 11 FIFA 12 En la PSP Tío Creo que en Play 2 También estaba La simulación visual Tío Porque no vuelve La maldita simulación visual Para que no lo sepa La simulación visual Era una simulación Del partido En la que Podías Intervenir Podías intervenir Como entrenador Haciendo cambios Cambiando la formación Incluso entrando A jugar el partido En el momento que fuese Era algo increíble Y algo que De verdad Deseo que vuelva Muchísimo Nada más vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este video Como he dicho Dejadme en comentarios Vuestras novedades Para FIFA 19 Veremos Cuando salgan Que es lo que sacan Y nada más vale Espero que os haya gustado Como he dicho Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Tracks Adiós